Estamos con más Liga Master Flow, entonces ya el cuarto partido prácticamente a dos de terminar, pero primero tienen que jugar este, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora con Lady Mufa, ¿cómo estás? Así es, para que no me extrañen. Me parece bien. Bueno, ahora tenemos Globant Emerald Team contra Ebro. Una partida bastante complicada para Ebro que viene peleando ahí de abajo contra un Globant Emerald Team que está de escolta de Undead Gaming. Exacto, que sigue como uno de los claros líderes a pelear la tabla, que viene jugando cada vez mejor y que, bueno, ha demostrado ser uno de los pocos equipos que de cara a un día a otro puede cambiar prácticamente el estilo del juego y mucho más. Pero la realidad es que hay que ver qué es lo que pasa dentro del juego, porque hay que ver qué traen, qué terminan seleccionando desde el draft también y cómo lo ejecutan dentro del juego, ¿no? Pero bueno, también tener en cuenta que Globant no es un equipo fácil. No, realmente no. Y aparte, es difícil de ver dónde vas a concentrarte en Globant, ¿no? Porque tenés un Nate que es muy, muy fuerte, pero también tenés un Bardito que es un Playmaker, digamos. Sí, por demás. Y que lo ha demostrado, ¿no? Lo ha dejado muy plasmado, jugando muy, muy bien. La última vez se lo vio con la REL, haciendo todo, todo muy bien dentro de cada una de las Teamfight y el control de masas y la iniciación y mucho más. Pero creo yo que hay que tener en cuenta no solamente ese factor, sino el factor Nate, que no se puede dejar pasar de largo porque es realmente uno de los problemas principales a tener en cuenta por parte de este Globant Emerald Team. Lo que me llama la atención es que no se habla mucho de Rod. Está cumpliendo bien su rol, pero no está destacando tanto, considerando que la jungla es el factor decisivo en los primeros minutos de juego y en lo que es el meta actual. Entonces creo yo que aún no vemos lo mejor de Rod. Quiere decir que no estamos viendo la mejor versión completa de un Globant tampoco. Es que yo creo que Globant, de hecho, mostró varias mejorías desde el principio hasta lo que estamos viendo ahora y creo que no es su forma final. De hecho, creo que vamos a ver mucho más de eso, vamos a ver mucho más de Épica también, que la vimos muy sólida en varias partidas que estuvo con contrincantes muy, muy pesados. Pero bueno, creo que lo más interesante de Globant es que se complementa muy bien como equipo. Sí, eso es una realidad. Pero bueno, ahí vamos a repasar los equipos entonces para ver quiénes componen, quiénes son los quintetos que componen cada uno de estos equipos y ahí lo tenemos bien. Ahora sí, Eurogaming estará al lado rival a Globant Emerald Team y vamos a ver justamente el quinteto de Globant Emerald Team, ¿no? Ya que los nombrábamos. En el carril superior lo tenemos a Nate y nada más y nada menos desde la jungla Rod en el carril central Épica. Como tirador, Krim. Como soporte, Bardito, el que coachea es Lesmar. Así es, decíamos, un equipo muy interesante que se complementa mucho. Que a Rod lo vemos haciendo un trabajo muy silencioso, medio acoplándose detrás del planteo de los demás, ¿no? Pero que de alguna forma tiene encerrado muy bien hasta ahora, por lo menos lo que es la comunicación y el equipo. Bueno, con un Nate sobre todo al que van dirigidos muchos baneos, al que va dirigido a mucha presencia en el carril superior también, que lo han hecho arrancar mal. Pero de todas maneras, después termina escalando y se hace notar. La realidad es que sí. Pero bueno, vamos a repasar ahora Ebro Gaming a ver qué nos muestra y obviamente quién va a estar en el carril superior en contra de este Nate. Así es, Brian Tiss, que no lo dice por lo menos Román, sino que lo estoy diciendo yo porque pobre cada vez que lo nombra lo mata. Pobre Brian Tiss. En la jungla va a estar Nas en el carril central rockero y el carril inferior compuesto por Hika en carácter de tirador, acompañado por Frozen como soporte. Todos ellos bajo el comando de su coach DJ. Y hay que destacar algo, ¿no? Bien lo decías recién, que cada vez que lo nombra Román lo arruina. Bueno, recién hizo algo parecido. Habló de Lazur. Habló de Tufi. Habló de Tufi instantáneamente. Después le dibujo a soy yo, por lo menos. Dijo algo de Artic y Artic no pasaron dos segundos, ni creo que ni milésimas de segundo y se murió. Bueno, yo con Ebro la otra vez le nombré a Lilia, que se había armado Mejai. Sí. Hizo en 20 segundos y se murió. Dijiste, tiene 10 cargas de Mejai y pasaron a 5 en cuestión de segundos. Pero bueno, son cosas que pueden pasar, son gajes del oficio que le vamos a hacer. En fin, hablamos del enfrentamiento que tenemos. Hablamos los jugadores que componen cada uno de estos equipos, que ya los repasamos junto a ustedes hace nada, prácticamente hace algunos segundos. Vamos a ver en breve el draft, desde lo que es la selección y bloqueo de campeones, para ver qué nos traen, qué nos muestran también y cómo van a salir a la grieta del invocador, con qué tipo de composición de equipo o de campeones en cada una de sus manos. Porque hay jugadores que tienen selecciones llamativas e interesantes, que apenas las ves, quizás te atraen, te capturan por demás. Pero bueno, esto lo vamos a ver una vez que entremos. Ahora, lo que llama la atención también es, ¿podrá Eurogaming lastimar a este Global Emerald Team? Es difícil, más no imposible. Exacto. Digamos, ¿Bragantins tiene...? ¿1% de probabilidades de 99% de fe o es mucho eso? No sé, no, me parece que es un poco mucho, no sea tan malo. Es insistencia como el café. Bueno, está bien, está bien. Vamos a entrar directamente a selección y bloqueo de campeones para ver qué nos muestran los equipos del lado azul, Global Emerald Team, del lado rojo, Eurogaming. Bueno, le bloquean directamente la Miforte, una jica que fue una de sus mejores selecciones realmente. También lo vimos muy bien con Kaisa de todas maneras, pero bueno, la prioridad del lado azul quizás nos indica que se la van a quedar ellos. También sacan la cindra de Roquero. Van absolutamente dirigidos en este momento. Y bueno, hablando de dirigidos, obviamente, se va la Camille, claramente. Camille. Y se va el Atrox. Exactamente, la Camille de Nate. Menos mal que no está, porque si yo tengo que decir Camille en el game, ¿sabés con el jayismo que tengo cómo queda eso, no? Y bueno, a veces pasa. En fin, bien decías, si va el Atrox, si va la Camille, se va a erudir en rápidas respuestas por parte de la gente de Global Emerald Team. También se va este Hecarin, que no lo quieren ver en la jungla, pero dejan pasar desapercibido justamente el Olaf y también la Seraphine, que va a ser esta vez la prioridad por parte justamente de Global Emerald Team. Bueno, Rel sí se va a quedar del otro lado, porque la va a terminar seleccionando la gente por parte de Eurogaming. Orianna será la respuesta en calidad de Blind Pick. Y yo ahí ya hubiese ganado la Kaisa, por ejemplo, o la Zaya, en vez de mostrar el carril central. Sí, sí, es que la Kaisa me parece que hubiera sido bastante interesante para Hika, porque sobre todo, ya te digo, la ha llevado muy bien en una partida donde todo Ebro jugó para él y realmente metió mucho daño. No terminaron generando la victoria al final, porque bueno, era la única win condition, se le tiraron todos de cara, lo terminaron borrando, pero fue una muy buena partida para él. Creo que es una buena selección la Kaisa. Pero bueno, nos quedó abierto el Pantheon, que normalmente suele ser bloqueado. Finalmente se lo terminan llevando los muchachos de Global Emerald Team. Y una cosa, lo vimos ya a Bardito con esa Seraphine muy picante. Tres selecciones flexibles prácticamente lo que está mostrando acá Global Emerald Team, que no le da información de nada, no le deja tampoco entender a la perfección que es lo que va a pasar. Bueno, la Kaisa sí va a hacer la selección por parte de Eurogaming, porque lo dejó pasar, no lo quiso. Pero en sus filas la gente por parte de Global Emerald Team, vamos a llegar a la segunda fase de bloqueos. Para ver ahora qué sacan, yo calculo que será la jungla. El Olaf era una de las selecciones importantes quizás para esta composición, quizás antes de la Oriana, pero bueno, no somos nosotros los que drafteamos. Quizás hay un planteo aparte de lo que se está viendo dentro del draft. Y el Aferio se va a ir. El Olaf que ahora sí, una vez que pasó de largo, obviamente no lo quieren dejar seguir existiendo ahí, para que no sea una posibilidad. Sí, aparte fue la selección en dos de tres partidas de Nass. No le fue muy bien de todas maneras, pero bueno, también sabemos que es un junglero bastante circunstancial, que si no saca la ventaja en el juego temprano, juego medio, después termina decayendo demasiado y no tiene mucha relevancia en el juego. Y otro bloqueo más para Krim, se va a ir Zaya finalmente. De todas maneras, bueno, Krim es un tirador bastante flexible, lo hemos visto con picks variados. Incluso ha llegado Tristana, digamos. Entonces, creo que tampoco lo van a castigar demasiado a él en esta oportunidad, por lo menos en cuanto a la selección. Esa es una realidad. Vamos a ver que aunque nos sorprenden las junglas, Graves podría ser una selección en caso de que quiera tratar de escalar. Bueno, Gunplan, en calidad de blind pick, todavía no sabe contra qué se va a enfrentar. Pero por lo menos no lo va a tener Nate. Y yo digo que tengo paciencia, pero la empiezo a perder cuando veo algunas cosas dubidosas en los drafts. En fin, Gunplan en calidad de blind pick. Vamos a ver qué creo que puedo hacer. Para mi gusto, en términos de draft, sacó algunas cosas fuertes de Eurogaming, que las pudo ganar, por ejemplo, la botlane, pero las otras dos selecciones no me terminan de cerrar o congeniar. Bueno, cena que pasa de largo, la hemos visto con mucha presencia últimamente después del buff, que ha sido mínimo, pero la cantidad de oro por los espectros y justamente lo que es el escalado en cantidad de espectros, que después, a medida que vayamos pasando en la partida, lo vamos a ir hablando, es realmente un campeón a tener en cuenta y con mucho impacto dentro de la partida, más posminuto 20 aproximadamente. Irelia va a ser el campeón que queda en manos de Nate y la última vez que vio una Irelia de Nate, hizo lo que quiso. Es que, bueno, es un poco Nate siendo Nate, ¿no? Un arbolito en la jungla. ¿Eso es raro? No, no tanto. A ver. Es raro que vaya a la jungla, sí. Es interesante, pero... Pero no tanto. O sea, es muy arriesgada esa composición, verdaderamente. Te voy a decir lo mismo que te dije para Naguará, creo que composiciones de ejecución más simple a veces son un poco más efectivas en este punto. Sí, para mí también. Por lo tanto, si te enfrentás a un globo antemeral team que tiene muchos puntos fuertes y tenés que definirte bien cuáles vas a estar atacando. Me parece complicado eso. Van a tener que jugar mucho con la visión porque el Ivern en la jungla, en solitario, es una presa fácil. Y sí, pero no debería cruzarse constantemente con el Pantheon, ¿no? Calculamos justamente eso. El tema acá es el siguiente. En términos de pelea, si no llega a escalar el gunplan, si no puede sacar buena intimización, tanto Rockero como Hika van a estar muy complicados. Va a depender mucho de cómo quieran pelear y cómo planteen las peleas. Pero ya en nivel 6 en adelante, cualquier team fight que se arme, creo que está mucho mejor planteado el juego por parte de Global Emerald Team en cantidad definitiva de control de masas y de frontline que tiene, que puede hacer muchísimo tiempo. Inclusive, bueno, lo que es el 1 vs 1, a menos que salga realmente muy, muy fuerte, gunplan, le va a ser muy difícil contestar la presión en contra de Lirelia en manos de Nate. Es que es muy difícil que gunplan salga muy fuerte en los primeros niveles porque es un campeón absolutamente descalado. Tiene que foldearlo en lo posible. Encima lo está llevando, digamos, en contra de Nate que aparte gunplan, que es una de sus selecciones más habituales, ¿no? Entonces, claramente, yo creo que con Lirelia está más en posibilidad de sacar ventaja. Y otra cosa que me resultó interesante, la Serieff termina yendo a las manos de Épica. Al final, Ibardito va a estar llevando Zed. Sí, muy probablemente podríamos ver un Fasting Senna, que puede ser el caso o no. Recordemos que es el momento o el punto en el cual la Senna va con el ítem de soporte y no es quien farmea, sino que lo hace justamente el support para itemizarse más rápido. Porque recordemos que mientras más farmea la Senna, menos probabilidad de dropear espectros tiene. Por ende, si farmea el support, puede cosechar muchos más espectros y acelerar lo que es un pobre Spike muy, muy grande. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que termina pasando en esa parte baja. Porque puede darse ese caso, como puede darse el caso de que Senna vaya absolutamente como a DC. Y en carácter de soporte, como tiene que ir, va a ir Bardito con este set. Lo que tiene el carril central, algo que se destaca de la Seraphine, es que puede ganar la presión, puede pelearla, no ganarla tan fácilmente, porque los recursos de mana no son tan cómodos como para hacerlo, pero puede pelearla tranquilamente. Y en los intercambios, si realmente los plantea bien, siempre va a salir a favor por el sustain que tiene, porque realmente su habilidad en la W es muy, muy fuerte para estos skirmish. Y creo yo que hay que tener mucho cuidado con eso, porque en cada una de estas peleas, ¿cómo te explico? Puede salir con algunas ventajas desde cada una de las líneas, principalmente. Y yo creo que si algo se vio bien de Bardito, fue este set. Entonces hay que considerar mucho lo que va a pasar en el carril inferior en términos de presión, de obviamente lo que es la Prío y los objetivos principalmente, para lo que va a ser un dragón. Y si es que hay una rotación, acelerarlo también. Sí, tal cual. Y aparte, bueno, de alguna manera también, esa Cerafin en el carril central que no sufre mucho la fase de líneas y que después a la hora de las peleas de equipo, con esa definitiva, es tremendo. Un encantamiento que va de torre a torre, prácticamente. Es que aparte es enorme el área que tiene. Y verdaderamente te condiciona mucho el posicionamiento, sobre todo al momento de pelear en lugares cerrados o en líneas directas. Entonces es algo que van a tener que tener mucho cuidado los chicos de Ebro para enfrentarse a esta situación y no caer. De todas maneras, una selección que no solemos ver en las manos de Épica, hay que ver cómo la ejecuta. No creo que le vaya del todo mal. Hay que ver cómo lo hace. Pero bueno, antes aprovecho para recordarles que todas las semanas en el On Demand de Flow podrán encontrar el informativo de la Liga Master Flow con los mejores momentos, los killers y mucho más contenido solo por Flow. Ahí con Ceci y Gotzar que nos traen el contenido semanal, un resumen con todo tipo de cosas, ya sea las jugadas como los mejores momentos y obviamente el quinteto, ese equipo, quizás el equipo ideal que puede llegar a proporcionarse semana a semana con algunos de los jugadores. Bueno, la semana pasada tuvimos un Novari que la rompió de punta a punta sacando 3-0 a su equipo después de venir de un 0-3, algo totalmente sorpresivo y vamos a ver qué pasa dentro de lo que es la grieta del invocador ahora porque bueno, desde los papeles pareciera como que Globan Emerald se lo puede llevar tranquilamente, sin embargo, hemos visto sangrar al equipo de Globan Emerald y hay que ver qué puede llegar a hacer Ebro Gaming que hasta el momento tiene una sola victoria. Sí, pero que ha tenido momentos bastante interesantes en muchas partidas y por ahí está la cosa, también semana a semana se van sintiendo los avances de los equipos y justamente los miércoles quizás es el día donde más se visualiza porque tuvimos estos días de descanso por lo menos para que puedan implementar algún cambio, alguna modificación y demás. Creo que Ebro tiene posibilidades en la partida, no está todo perdido obviamente, en un 1-1 puede pasar cualquier cosa, obviamente. Realmente Globan ha tenido momentos complicados pero también es un equipo que, y eso es algo que me interesa y me gusta bastante, un equipo que sabe reponerse cuando arranca mal y eso es algo bastante lindo. Hay que ver si puede ser un factor positivo ahora porque vamos a entrar directamente a la grieta del invocador, tenemos partida entonces y en la esquina inferior izquierda de sus pantallas y de color azul tenemos a Globan Emerald Team. Y del lado rojo, superior y derecho de sus pantallas tenemos a Ebro Gaming, arrancan todos juntos igualmente, ¿será que tenemos un invade? Podría ser, considerando que Frozen tiene esta rel y ya hemos visto lo que puede llegar a proponer, cuidado Nasa acá porque si conecta el enraizamiento puede ser una baja o puede forzar algún recurso a este Rott que después va a quedar comprometido en la jungla Rott que va a ir para adelante, cuidado esto porque los tiene a todos al lado, van a terminar conectando el enraizamiento, se van a ir para adelante, mucho control de Masa cae absolutamente rápido ahí, ¿en manos de quién? En manos de Rockero, primera sangre para la gente de Ebro Gaming que ya empieza con el pie derecho, el tema es que bueno, tampoco le dieron ni siquiera el tiempo para gastar un destello ahí a Rott. No. Es una baja que tiene que aprovechar de alguna u otra forma y ahí lo vemos, no solamente el anillo de Doran sino también lo que va a ser la lágrima. Hay que ver cómo lo capitaliza Rockero ahora también que lo vimos muy sólido con selecciones como Sindra por ejemplo pero no vamos a ver qué es lo que va a estar haciendo con esta Oriana justamente. Bueno, Rott que muere muy muy rápido no puede y no le convenía tampoco utilizar el destello porque no había forma de escaparse. Creo que aunque quisiera no iba a poder. No, no iba a poder. Pero bueno, fíjate que muere tan rápido que ni siquiera queda demorado para hacer la jungla es decir, llega muy muy rápido sí, sí, fue como si nada hubiera sucedido si ibas a baquear por el lente te lo ahorramos le dijeron, ¿no? Un fastback ahí rápido. Pero bueno, finalmente arranca entonces con el 1-0. Ebro arranca bastante bien tampoco utilizan ellos recursos así que es una primera sangre bastante limpia vamos a ver qué es lo que puede hacer con eso también Rockero por lo menos a la hora de presionar bastante la línea porque bueno, Soriana no lo veo difícil que pueda eliminar al hacer a fin de épica pero por lo menos en un 1 vs 1 es como que es un duelo me parece medio intenso que no llegaría a ningún lado que pueda pelear igual igual como para después estar presente en las peleas ¿no? Acá cuidado porque mucho daño absorbe Nate y Brian diz que le fuerza el destello en el nivel 1 aprovechando justamente lo que era el daño y lo que estaba sufriendo de hecho se tanqueaba toda la wave y aún así aprovechando la posición de corrupción que era lo que lo mantenía en ventaja sigue igual en la línea acá creen que también recibía daño y algo que hay que destacar de esa primera sangre a nivel 1 fue que no se utilizaron recursos ¿no? y eso es muy importante para la gente de Eurogaming pero cuidado con la doble rotación y puede quedar mal parado de épica creo que esta baja podría ser un problema para él y épica termina quedando complicada la cadena de control de masa mucho daño el destello la ignición también sin embargo no va a alcanzar para confirmar la baja se salva con lo justo épica utilizando su destello y ahora es un recurso menos no sé si la vamos a ver muy cómoda en la línea no es que yo creo que ya no queda prácticamente nadie cómodo en la línea porque Nate de hecho acaba de gastar su destello ahora le tocó lo propio a épica pero fíjate que Nate va a estar directamente farmeando bajo torre no va a estar iniciando ojo ahí porque bueno los va a ver pero se fue justo directamente Brian Antis que sacó bastante ventaja lo está ventaja en el sentido de recursos no otra cosa lo está presionando mucho a Nate creo que no se esperaba recibir esa cantidad de daño tampoco tenía demasiados súbitos en contra cuando empezó a tradear de ahí también recibió ese daño pero bueno ojo porque en el carril central se está acercando Roll también y podríamos tener alguna pelea ahí pero le está ayudando solamente a limpiar la presión no va a pasar a mayor rockero igualmente tiene su destello disponible aunque sería bueno descontarlo porque no tiene teleportación exacto y ojo porque son ambos escurrisos como te decía recién para Roth que empieza a sacar alguna ventaja aprovechando justamente que lo que tiene en contra no le puede dar cara hablamos de de Nas con este Ivern que si quiere pelear en contra de Roth tendrá que tener algún acompañamiento ya sea del carril central como del carril superior porque no también la rel y aún así creo que no habría un daño suficiente como para confirmar la baja por lo menos no de forma rápida pero bueno en el carril central ya sin el destello empieza a aprovecharlo de estos rockeros para expresarle un poco la way para llevarla hacia su lado también poco a poco pero no lo está haciendo del todo bien te diría y Nas que se mantiene por ahí y cuidado porque el enranjamiento de Nas es bastante tiene un rango bastante sí 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 bastante considerable sí pero está jugando con mucho cuidado épica sabiendo que bueno claramente no tiene ese destello y que sabe que la puede ir a buscar no tiene escape más allá de ese hechizo invocador que lo tiene en enfriamiento en este momento Rod que se va a acercar a ese carril inferior Bardito acaba de limpiar la visión así que no lo van a ver acercarse y Jika ojo que está un poquito adelantado ahí en el medio y Rod que bien decías lo veían a Jika y bueno cuidado la rotación ahora rockero va a ir a buscar y tienen visión de él lo quieren encerrar el tema es que por detrás llega Nas también venía ahí el slow y cuidado porque conecta igualmente Rod el enemigo por parte de lo que es épica tampoco tiene destello así que es un problema menos para esta Serafim y vamos a ver si puede capitalizarlo de alguna forma la gente por parte de Global Emerald tiene primer dragón desde los infiernos y cuidado abajo porque Krim la pasaba mal sin embargo podía sentarse solo de la pelea y ahora llega Bardito si un Krim que bueno obviamente con ese abrazo logró manejar por lo menos el embate de Jika y Frozen también pero bueno está el dragón ya no tenían visión los muchachos de Ebro así que directamente lo arrancan con el enraizamiento Bardito está cerca va a colocar visión ahí pero no hay nada para hacer a un juego que Rod se está acercando igualmente está todo guardiado así que lo van a ver cuando se acerque está Bardito también a Frozen que tiene poca vida se acerca a Krim también en el medio a Frozen que está a punto de caer pero a ojos porque viene directamente el aturdimiento a Frozen que tenía cayendo a manos de Krim también Nas que sigue castigando Bardito que está en muy poca vida intentando irse Rod que tanquea lo que puede el dragón en mitad de vida a punto de resetearse pero Nógica que se cobra la vida también de Rod y finalmente Bardito y Krim que se van en muy poca vida pero ahora sí el dragón parece que queda para Ebro sí buena pelea ahí por parte de la gente de Ebro Gaming que está bien peleando los tiempos pero una vez que se saca al jungla en manos de Nas y que llega justamente al nivel 6 para la definitiva por parte de Brave and Diz pueden entender y obviamente el objetivo también una pelea en dos tiempos que parecía de entrada quedar a favor de Global Emerald Team sin embargo no fue así lo supo aprovechar capitaliza con el objetivo con el primer objetivo de la partida a la gente por parte de Ebro que como bien decías tiene inicios interesantes el tema es que tiene que mantenerlo no tiene que dejar que en algún momento estas pequeñas ventajas que va consiguiendo o que puede ir acrecentando a lo largo de la partida se le vayan de las manos o dormirse al punto de dejar de recuperarse al rival y vemos que aún así con la ventaja del de Stechi mucho más sigue estando por encima en últimos golpes Nate que domina mucho lo que es la web también que controla justamente la línea de su antojo y con lo que quiera hacer y un Brave and Diz que pudo castigar de esa forma pero no mucho más porque los últimos golpes están muy por debajo no está castigando del todo aprovechando justamente el recurso del destello que ahora ya está en manos de Nate prácticamente y en el carril central bueno Bardito que hacía presencia también para pujear y darle libertad épica de que pueda baquear tranquilo rotar con él sí también hay que tener en cuenta respecto sobre todo de Brian Tiz que con la ondanada de cañones como vos bien decías ahí en la pelea de equipos tuvo esa presencia bueno esa ventaja que te ofrece Gunplan también de poder estar sin estar en la pelea de equipos pero así todo sigue quedándose por debajo de Nate que sabemos que no hace las rotaciones tan temprano en el juego sino que las hace un poco más adelante después de empujar pero ojo porque un rockero ahí que le va a venir la definitiva de Serafin también lo van a aturdir le van a dar con de todo rockero va a terminar utilizando la espina explosiva no me digas que se va es que no rompieron la planta Barito tenía todo para romper la planta después de la cadena de control de masas y no lo rompió y le dio el espacio a rockero de irse bueno yo no te lo puedo creer bueno no me voy a enojar porque bueno es un pequeño detalle y no quiero empezar así la partida puede fallar de Jotuzan y si a Jotuzan le falló porque a él no bien lo decías están un poco adelantados no hay información de dónde está Naz tampoco de dónde viene la rotación por parte de Frozen Jotuzan y Jika y si antes habías Bush ahora hay 300 más porque tenés en contra que empieza a molestar un poco bueno la verdad que yo lo veía muerto rockero pero finalmente terminó ahí sobreviviendo pero tendría que pero bueno cosas que pasan pasan las mejores familias de alguna manera estuvo bastante bien en un punto rockero al final logra quemar muchos recursos por parte de Globant sin nada a cambio no tenía ni siquiera el sudestello o sea lo tiene ahora ya en breve y mientras tanto tenemos a Frozen y a Jika en el carril superior está cerca a Naz también y también está a Rod por ahí porque ya tenemos el heraldo puede ser que tengamos una pelea acá mientras Jika y Frozen presionan absolutamente ese carril para tener más libertad para moverse y la visión ahora toda para Ebro vamos a ver si lo puede sacar la gente de Ebro por lo que aportaba justamente la visión la presión también y cuidado porque en la parte baja hay TP no de ninguno si hay definitiva por parte de Brian Dix que puede participar con la andanada de cañones viene la respuesta por parte de Global Emerald Team está Deizy ahí sacando justamente la parte de atrás del heraldo para impedir también que lleguen sin embargo se lo va a terminar robando sin ningún tipo de problema Rod y qué problema acá por parte de la gente de Ebro Gaming que tenía todos sus favores sin embargo le dijeron bueno vengan tómenlo no pasa nada muchachos bueno ojo con el destello directamente por parte de Enaz viéndolo de la choca también que no termina de conectar épica que se va rápidamente rápida reflejos con ese destello también no me esperaba igual esa iniciación ahí en el medio fue como de bronca bueno no me llevo el heraldo pero voy a tratar de llevarme el mid laner bueno que tampoco se lo terminan de llevar y una partida donde ya Globans empieza a cobrar estos errores este heraldo de recién claramente para mí era un heraldo para Ebro y finalmente termina llevándoselo sin ningún problema Rod de hecho ni siquiera sin necesidad de pelear digamos absolutamente limpio y la verdad es que me llamó la atención que lo soltara así pero bueno un error fue un error hasta el momento fue un error y te digo que son cosas que pasan no pasa en la película pasa en la vida pasa en la liga pasa en la LVP pasa en la LVP exactamente ¿qué le vamos a hacer? ahí en el carril inferior coldeando la web con una placa ya a favor de Irelia hay que ver si la sacó Irelia si la sacó la Bolden yo calculo la verdad sacó Irelia por la presión que ejercía recientemente lo que sí está en el momento si hablamos de placas creo que es la única que ha caído los revestimientos después en cada una de las líneas están intactos y acá Bardito acompañando a Roth para asegurar el escurridizo creo que si tocó algún escurridizo Ebro solamente fue eso porque confirmarlo no pudo y cuidado acá porque venía el rezamiento viene Daisy también mucho daño con la lluvia de Katia venía el buscador del vacío sin embargo no se tiran a confirmar la baja porque sigue siendo un set puede hacer mucho tiempo y tiene mucho control de masa pero lo terminan sacando apenas pisa la jungla rival sí es que es bueno el trabajo de visión que está haciendo Ebro por lo menos no está logrando ejecutar las peleas en base a ese trabajo de visión pero por lo menos sí está viendo cada vez que Bardito quiere adentrarse porque Bardito también es de guardiar muy profundo en la jungla contraria y cada vez que intenta hacerlo realmente lo están viendo y lo están pudiendo rastrear de todas maneras todavía hay visión colocada así que lo van a estar viendo a Nas cómo se está manejando y eso va a hacer que Krim también se vaya un poco más para atrás y juegue bastante seguro hay que ver si en el escalado puede ser más más Krim que Hika en términos de tiempo porque sabemos que al minuto 20 22 ya Hika va a tener una itemización que va a proporcionar cierta cantidad de PS y daño no así en el DPS está Krim pero sí con un daño tremendo si es que puede llegar a escalar cuántos espectros tiene lo veremos en breve cuidado acá porque el abrazo de la niebla no terminaba de conectar y son tres jugadores contra tres en la parte baja quien espera el counter gag es justamente Roth porque ya está presente el segundo dragón y esta vez sí lo quiere la gente de Global Emerald Team pasaba de largo y sí cuidado porque acá Bardito va para adelante venía la hora de PS se desentiende rápidamente Frozen sin embargo venía el abrazo de la niebla pero no termina de pasar a mayores ojo con Roqueiro que queda medio solo ahí en las espaldas también ojo el TP en ahí también porque va a ganar ahora la itemización el VAC en contra justamente de Brian Deese tiene el TP para pelear y yo creo que este es un dragón que tiene que pelear si o si la gente de Global Emerald Team sí así es están todos con las definitivas disponibles viene el teleport justamente también de este show por parte de Roqueiro y en el filo de la vanguardia por parte de Knight también muchísimo daño en el filo de la vanguardia y abajo Bardito lo persiguen ojo porque está en muy poca vida ahí termina cayendo Roda manos de Roqueiro y ahora sí la hora del show también para intentar confundir a Frozen pero bueno es una rel y no va a terminar cayendo pasa totalmente desapercibido bueno hay bajas para ambos equipos igualmente Hika que te digo la jugó muy muy bien venía a la definitiva por parte épica rápido con el purificar hacia atrás con el asesino con el instinto asesino y se pudo llevar la baja y por ende también se van a llevar este dragón mucho hay que darle ahí como mérito a Hika por lo que fue esa baja y esa reacción y también por lo que va a hacer este dragón el segundo dragón para la gente por parte de Eurogaming que será dragón de los vientos y bueno nuevas rutas ascienden porque tendremos grieta elemental de las montañas y hay que ver si puede seguir manteniendo la ventaja y acrecentando la gente por parte de Eurogaming y ahí hay control que parece que le gusta como camina justamente acá nuestro amigo Naz con esta selección si hay pocos Mandy y Bernie creo que yo los conozco a todos encima es bastante triste pero bueno como triste es que es triste es triste porque deben ser 10 y yo los conozco a todos mira que lindo el aturdimiento son más de los que pensaba igual son 10 y uno se enfermó así que hay que cuidarlo pero bueno te iba a decir Nerak la realidad es que las peleas de equipo le están saliendo bastante bien a Euro no es algo que me sorprenda igual que suceda porque es buena la composición que tiene y sobre todo es muy bueno lo que está haciendo Jika con esta Caixa que ha seleccionado más veces mi Fortune que Caixa pero yo lo veo mucho más sólido con la Caixa exactamente pero bueno vamos a ver las placas presentadas por la gente de Galicia con Galicia te movés en un reino épico con una tarjeta y una app para pagar transferir e invertir todo mientras sumas puntos quiero gastando menos por lo que querés hacete move gratis 100% online y ahí vemos la cantidad de placas 5 a favor de Global Emerald Team 3 a favor de Brogaming no es demasiada la diferencia verdaderamente 800 contra 480 está pero podría haber sido un poco más verdaderamente Nate que le está costando sobreponerse en la partida digamos o tener un poco de presencia más allá del empuje está con 30 últimos golpes por encima de Bryant que no está rotando prácticamente está colaborando solamente con Donada de Cañones pero bueno lo vamos a ver igualmente en el carril inferior nuevamente empujándole la oleada de súbitos en la cara a este Gunplan que de todas maneras sabemos que es un camión de escalado así que todavía no ha llegado a su punto máximo no de hecho me interesaría ver cuántos espectros tiene Krim en este momento lo vamos a ver en breve porque parece que podría haber una pelea en cualquier momento no se desentiende minuto 15 termina el ítem de Super Jam y cuidado porque viene la danza de espadas para conectar el control de masas tampoco pueden conectar lo que era la definitiva por parte de Epica sin embargo el filo a la vanguardia consigue la baja la confirma en esta vez queda en manos de Nate y del otro lado Jika que se solea prácticamente a Krim y cuidado porque van a buscar a Bardito que termina cayendo con el aire en manos de quien en manos de Nas dos bajas en contra de una sin embargo la torre se la lleva a la parte para su parte la gente de Globant Emerald Team y van a reclamar del otro lado el heraldo de la Irieta muchos objetivos intercambiados pero creo que al fin y al cabo quien se lleva mayor cantidad de objetivos es la gente por parte de Eurogaming sacando eso que regaló que hablamos justamente del heraldo anterior que no me quiero acordar ahora no hay posibilidad igual ya está gracias a Dios que no me quiero acordar como fue pero bueno ahora por lo menos recupera Globant Emerald Team con esta torre de carril central que le va sirviendo un poco más quizás para abrir el mapa el tema es que ahí no tendría que haberse muerto bajo ninguna circunstancia quizás Krim pero bueno no vimos exactamente cómo fue la kill así que no sabemos en qué situación se dio puede haber sido un error como no lo puede haber forzado porque no la gente de Eurogaming sí la verdad es que no sé qué es lo que habrá sucedido pero bueno la andanada de cañones ahí para limpiar un poco el empuje de Knight en ese carril inferior mientras tanto también una definitiva por parte de Rod para intentar matar al rockero que en realidad llega medio tarde y no tenía mucho sentido porque ya estaba prácticamente muerto entonces fue un recurso así medio inútil que bueno terminó también dejando de lado el heraldo que finalmente se llevó a Ebro sin mucho problema pero bueno de alguna forma vamos a ver igualmente cómo capitalizan justamente este heraldo si logran abrir un poco el mapa también entiendo yo por lo menos ese carril central están tratando de pelearlo por lo menos equipararlo porque Glovan ya derribó esa primera torreta del carril central pero está difícil porque bueno Krim está limpiando muy fácil también la oleada de la mano de Bardito y la realidad es que me está gustando mucho este planteamiento de Ebro que desde el draft quizás y vuelvo a reiterar hay cosas que no me gustan pero en la ejecución tengo que admitir que Frozen está jugando mucho mejor que sus partidos anteriores y que Gika está mucho más cómodo con esta selección a pesar de que le ha sacado dos tanto la Zaya como la Miss Fortune y que también por si las dudas el Aphelio pasó bloqueado no pasó desapercibido pero bueno hasta el momento creo que mucho de lo que está pasando viene de mano justamente de este Frozen que empezó con rotaciones tempranas y empezó a generar espacios así como peleas y a dar vuelta a situaciones que realmente salieron con ventaja para Ebro Gaming y que fueron convenientes hasta el momento sí, sí absolutamente muy presente Frozen con esa rel y bueno yo te digo lo mismo que hace un rato Gika que lo veo muchísimo mejor con esa Kaisa un pick que tiene mucha más movilidad pero ojo porque los van a estar queriendo buscar son cuatro viene la definitiva por parte de Rod también queda un poco lejos Frozen desposicionado Nas también lo van a estar queriendo buscar en la jungla llega el aturdimiento también la piña explosiva siguen buscando pero está difícil Gika igualmente está buscando la espalda en el medio sigue la pelea viene la de choques también muchísimo daño también en el medio definitiva por parte de Épica la extenuación para lo que era el daño de Gika en el medio y ahora si Rod que logra irse viene la teleportación por parte de Brian Tiz está un poco lejos también Épica en poca vida la andanada de cañones que sigue pero no conecta con nadie tampoco se termina desactivando la pelea no había visión para una buena andanada de cañones pero cuidado Juvia y Katia va con el instinto asesino pero ahora queda comprometido ahora besense por parte de Bardito Showtime para hacer tiempo al igual que May Tam y lo consigue uno por uno una baja queda en manos de Rockero la otra se la termina llevando Nate y cuidado porque la pelea sigue queda comprometido Frozen que va a terminar cayendo sigue en manos de Rod y ahora la pelea se torna a favor de la gente de Global Emerald Team que quiere más quiere seguir buscando la baja y cuidado porque Brian Tiz queda complicado tiene todavía el escorbuto si lo tiene y ahora quien quiere responder con el realizamiento era justamente Nas pero es para salir de la pelea se quiere desentender la gente por parte de Eurogaming pero no puede porque quiere chashear también la gente por parte de Global Emerald Team sin embargo no consiguen una baja más pero se van a poder quedar con el dragón y una pelea que al principio parecía que se volcaba para Euro pero bueno finalmente Global Emerald Team se termina dando vuelta y empieza entonces a dar casa una pelea que le sale al final bastante bien y al final dejan el dragón pensé que lo iban a hacer pero no lo terminan dejando y lo está aprovechando Euro de hecho Bardito está cerca cuidado con esto Nas tiene poca vida de todas formas lo que sí Rod está muy lejos también y parece que no hay intenciones de pelearlo para nada está haciendo esa mejora roja Euro tiene más miedo de pelearlo que gana Semeral de pelearlo te diría y la realidad es que llamativo que lo hayan dejado pero creo yo que tampoco querían comprometer toda esta jugada principalmente porque bueno estaba Leraldo y podrían haberlo utilizado en otro lado el tema es que próximamente a lo que es el dragón van a ir por esta torre que querés entrar con Leraldo la van a terminar consiguiendo porque está Krim solo para la respuesta y poco puede hacer una torre dos de hecho ya a favor de Euro Gaming en contra de una y ahora va a tratar de confirmar la segunda y si termina confirmándola en el carril inferior quien la Irelia en manos de Nate y cuidado porque lo quieren ir a buscar también de esta misma forma poco a poco el problema quizás para Euro Gaming puntual termina siendo quizás Nate con esta Irelia por lo cómodo que va a estar al momento ya tiene el gole drinker el bebedor de sangre tiene también la ruina hay la espada de red arruinado exactamente y cuidado porque venía la gran descarga celestial van a ir en contra de Brian Deese tiene el escorbuto va a terminar saliendo Nath que trata de darle un poco más de tiempo un poco más de espacio sin embargo muchísimo daño en el mightarm y con la lanza termina confirmando la baja Rod que le dice fin a Brian Deese y confirman la torre del carril superior se empieza a contestar un poco más activamente Globant pero bueno hay algo que me preocupa que es que los tres dragones los tres primeros dragones de la partida los tenga Euro y que no hayan sido discutidos pero como vos bien decías Nate ya está haciendo un problema con esa Irelia ya lo vimos recién de hecho y un Rod que está muchísimo más presente ahora de quizás lo que estuvo en los primeros minutos de juego que es lo que se espere a un Pantheon quizás que uno espera como mucha mucha presencia en el juego temprano y recién lo estamos viendo ahora quizás más activo o con más resultado quizás en un punto pero hay que ver qué pasa porque cuando salga el cuarto dragón en tres minutos y medio Globant va a tener que ir a pelearlo sí o sí no va a ser una opción entonces va a tener que preparar bien ese campo ese camino esa visión porque si no Ebro lo va a agarrar mal parado y las peleas de equipo están siendo muy parejas la realidad es que sí y te voy a destacar algo que va totalmente fuera de estas peleas de lo que es este juego hasta el momento viene 1-0-4 Nas con este Ivern y digo que está bueno jugar Ivern porque puedo ir comiendo Rocklets mientras voy por la jungla que no tengo que mecaniquear ni siquiera el campamento porque es un un click y lo termino sacando pero bueno hay la forma más divertida de comer chocolate con Rocklets y jugar Ivern sí decí que no tenés una Yumi porque bueno no ahí sí ahí ya me pido la cena pero hay casos y casos amo Yumi no yo no mi dúo la juega por eso lo tengo que decir si no después se me pude todo creo que es una de las cosas que todavía no termino de aceptar pero bueno volviendo a la partida te decía ya nos queda menos de dos minutos y medio para el dragón que podría ser el alma para Ebro me preocupa un poco que Globantar se ha dejado esos objetivos de dragón de lado porque en realidad estaba en condiciones de pelearlos el último dragón de hecho era prácticamente de ellos pero como bien decís lo termina cediendo hay que ver tiene que haber un trasfondo calculo yo un porqué yo considero que era justamente por el hecho del heraldo de que eso no se transforme en dos torres o en una torre y media porque hubiese supuesto un problema el tema es que a fin de cuentas se siguen poniendo en términos de estructuras y por ende también en ventaja de oro la gente por parte de Globantar en el team que cuidado porque ahora quieren pelear Bardito que va para adelante quieren ir en contra de Rockero ahora vencense que no conecta porque estaba el destello de Midlaner por parte de Ebro no pasa mayores y quieren quedarse con la parte baja del mapa para confirmar la torre del carril inferior el tema que quiere pelear ahora si la gente por parte de Ebro Gaming venía la onda de choque que no era del todo efectiva cañón de las sombras para hacer tiempo al igual que ya lo hacía Bardito con el My Turn y no pasa prácticamente nada después de ello más que muchos recursos al aire bueno al aire no del todo pero que se terminan yendo de cara a la próxima pelea al igual que el destello en manos de Nas hay que tener cuidado porque Epica ya no va a contar con esa definitiva que conecta efectivamente contra todo el resto de los jugadores de Ebro pero que faltaba daño para meter algo más Knight todavía no había llegado fue un poco adelantado en ese sentido conecta bien pero no era el momento quizás y es un recurso con el que ahora no van a contar por lo que es por lo menos ganar ese terreno de cara al dragón justamente que Globant no tiene que dejar no puede dejarle libre a Ebro este alma justamente de las montañas y bueno veremos qué es lo que va a pasar un Rod que está ahí mirándolo de cerca Brian Tiss también de paso flanqueando un poco el avance de Knight que sigue empujando que fíjate que ya tiene 250 últimos golpes sí está muy por encima en términos de ítem también muy muy cómodo y sí ahí los gestos que nos hacía con Tor estoy totalmente de acuerdo el tema es que a ver todavía no encuentra la forma de superponerse ¿no? Ebro Gaming de implementar que toda esa ventaja se acrecente al punto de dominar al rival porque prácticamente durmió en algunas cosas y dejó estarse y qué lugar complicado ese Sí, esto es lo que te castiga Global Emerald Team porque son recursos al fin y al cabo pero cuidado porque va para adelante venía el showtime también mucho daño que obliga a Giga a salir queda comprometida ahora la pelea porque mucha vida terminaba perdiendo acá la gente por parte de Global Emerald Team también el recurso por parte justamente de Épica para confirmar la baja ¿quién caía? el arroquero que quedaba con el parado ahora quien cae es justamente Frozen y cuidado porque va a terminar cayendo también el campeón en manos de Brian Tiss quieren más baja sin embargo no pueden porque ya bajo Tor estaba Nass también Giga es que qué lugar complicado para pararse teniendo enfrente la composición que tiene Globant realmente era uno de los peores lugares para que te pares más allá de que sea uno de los peores lugares te están queriendo pelear en la cara porque no se mueven de ahí a pesar de que le estás peleando por un ward y le seguís dando cara entonces esas son cosas que bueno ya no tienen que pasar y es que había pasado hace dos segundos y no los mataron te estoy recomplicando perdón me están haciendo mal me haces daño me hacen daño a ver había pasado hace dos segundos y no pasó nada porque Nate estaba un poco lejos ahora estaba Nate al lado volvieron a repetir el mismo escenario y esta vez obviamente el resultado no te pongas nervioso no pasa nada se me cayó la lapicera va a pasar ya va a pasar pasa que a ver vamos al punto exacto mucha ventaja tuvo oro al inicio del juego no era tanta en términos de oro pero sí en términos de objetivos en lo que estaba de fuerte quizás algunos de los campeones ideales en el caso de Jika pero cuidado porque hablábamos de él y ya lo quería ir a buscar Bardito termina obligándolo a retraerse y a no pelear la presión que recordemos y remarquemos ya estaba presente hace seis minutos y un poco más el varón Nayor con lo cual el objetivo más atractivo de la herida del invocador lo tienen que ir a buscar algunos de estos equipos y Logan Emerald Team parece tener todas las intenciones de iniciarlo obligar a la gente de Ebro a acercarse y por ende también a una pelea que hasta el momento de Global Emerald Team ha demostrado estar por encima de las peleas también de la mano prácticamente de Nate porque es el que más molesta la backlane y bueno y el tiempo que genera Bardito con esta selección que lo decíamos anteriormente Sí, es que Nate de alguna manera se manda hacia atrás y no tiene mucha manera de frenarlo y bueno Hika una vez que no tiene disponible esa purificación también queda un poco preso de la cantidad enorme de control de masas que hay en las manos de Global Emerald Team y se le complica un poco ahí en el medio pero ojo porque en el carril central está buscando un poco de pelea Nate de pelea y de presión también de cara a tener por lo menos gobernado ese sector del mapa donde está el varón Nayor y vamos a ver si puede concretar acá con el cierre la gente de Global Emerald Team o si le puede dar vuelta ¿por qué no? porque todavía está en condiciones la gente por parte de Ebro ya que la ventaja o la diferencia de oro que hay no es tan grande como debería este minuto de partida y más en base a las composiciones y ahí lo vemos no mucho recae en el carril superior y en la jungla en la jungla realmente bueno es un ivern y no puede ir a pelear directamente en contra del pandeo por ende iba a terminar pasando el tema es que tendría que estar un poco más presente para el resto de los equipos de su equipo o de sus compañeros principalmente en este caso creo yo que Hika es el factor a tener en cuenta y a mantener vivo constantemente pero vamos a ver qué es lo que termina sucediendo porque entramos en un pequeño interludio ahí donde se duerme un poco la partida el baile la danza por lo que es el varón Nashor donde van, vienen, van, vienen hasta que alguno lo inicia y se digna a pelearlo del todo o a sacarlo sin ningún tipo de respuesta pero no sabemos cuándo va a pasar eso los cortacuraciones que llegaron ya a las manos de Ebro de hecho tanto tiene el verdugo Bryant East como lo tiene Hika y el orbe del olvido en las manos de Rockero van a cortar un poco las curaciones quizás llegaron un poco tarde en este sentido porque en la pelea anterior no lo tenían así dispuesto y es mucho el sustain que termina dando también Krim desde atrás pareciera que no pero sí está y mucho lo que se cura pero una bestialidad lo que se cura Nate con Serelia que creo que ni siquiera con los tres cortacuraciones se lo van a pegar hay que ver porque tienes muchísimo robo de vida así como muchísimo sustain propio con lo que es el bebedor de sangre también bueno ya tiene Ángel Guardián por ende tiempo va a salir mucho más llegando a la backlane que sabemos que puede llegar a ser un foco y que puede llegar a caer lo llamativo es que hasta el momento yendo contra todos y contra todo por detrás en cada una de las teamfights aún no ha muerto lo mismo ha pasado en el caso de Epica que se han cansado de intentarlo y no lo han podido matar y es el campeón que tiene que estar mejor parado para generar el tiempo y pelear directamente contra el Ivern en términos de sustain y hacer que su equipo dure más en la pelea de que tenga 25 millones de escudos 500 mil de vida más porque lo que termina haciendo es tanto Ivern como en el otro lado la Serafin que son exclusivamente rotos para ese tipo de jugabilidades pero bueno hasta el momento mucho baile poco beso se miran pero no pasa mayores en el lado pero lentamente el empuje de Globant empieza a ser un poco más consistente lo van corriendo casi te diría centímetro a centímetro hacia atrás en este momento y un Ebro que bueno tiene que utilizar un poco esa maleza por parte de Ivern para tratar de limpiar un poco más y que no puede dejar tampoco que la presión ceda mientras tanto fijate que Knight no quiere perder tiempo y está empujando ese carril inferior también para darle un poco más de ventaja tiene la teleportación disponible de todas maneras así que eso no va a pasar a mayores y otra vez el escurrizo que se termina llevando Rod para ganar esa visión de Río exactamente me gustó esa Zelović mucho tiki tiki y no la realidad es que no pueden con Knight que querés que te diga Von Plant porque está yendo siempre a la backlane y no lo han matado aún no han conseguido quizás forzarlo en los recursos fíjate todavía tiene el stage cuidado porque ahora quien quedaba complicado era justamente Krim sin embargo no pasa a mayores épica que ahí tenía ganas de intentar hacer algo y quedaba por demás expuesta pero bueno no lo castiga tampoco Ebro y me suena como que ya hay muchas dudas en cuándo y cómo reaccionar o en qué momento pelear y eso es lo más llamativo porque las dudas son lo que terminan siendo después el problema es que fíjate que Nas apenas se acercó recién y le bajaron la mitad de la vida y entre duda y duda no voy a decir nada fuera de lugar pero se terminan llevando el segundo dragón justamente Globondermenor Team sin discusión un Rod que ya tiene más presencia también pero bueno también hay que tener en cuenta que su selección ya va a empezar a caer digamos ya estamos en el minuto 30 ya este Pantheon eventualmente va a ser un stun te diría nada más hay que ver lo que aguanta de todas formas Nas tendría que tener más peso a esta altura de la partida de hecho de lo que puede llevar a tener Rod pero lo cierto es que en la obtención de objetivos veíamos tres dragones al principio para Ebro y los últimos dos se los termina llevando Globond sin ningún problema y la realidad es que sí y ese es uno de los problemas también que está bueno decíamos está siguiendo muchos objetivos Globond y ahora se lo está quedando todo son cuatro dragones las montañas que pueden suponer un problema principalmente para matar a Bardito que ya hace mucho tiempo y a Rot que también puede hacerlo con su habilidad en la E y ahí por Ulón que decía ¿por qué quizás no se tiraban en el carril central en la segunda torre? yo creo que a ver para mí era una buena jugada al iniciar la mano de Epica pero también considerar que hay recursos para destello y la andanada de cañones bajo una torre puede ser que la jugada salga mal también entonces es arriesgar de más hasta cierto punto y acá cuidado porque gana el sector del varón la gente por parte de Eurogaming y empieza a tratar de ellos ahora sí obligar a salir de la línea central a la gente por parte de Global Emerald y forzar una pelea van a empezar directamente el objetivo hablamos del varón Nayor si hay TP en manos de Irelia que sigue generando el avance dividido y cuidado porque viene el TP justamente lo decíamos Daisy que se va en contra de Bardito está soñando Frozen también rockero sin embargo la andanada de cañones para retrasarlos el objetivo se lo va a quedar descarga celestial la llegada de Rot el control de Massa se hace en contra de quien de Brian Dix forzaba el descorbruto sin embargo iba a terminar cayendo después de utilizar su destello para esto le quedaba muy muy tocado pero soñaba prácticamente solo a cuatro jugadores de Euro que igualmente se llevan el varón Nayor bueno no salió tan mal como pensé que iba a salir cuando empezaron a hacer ese varón Nayor con todos vivos y el teleport de Nate disponible pero bueno ojo porque Nate se va a seguir mandando de cara para adelante desde ellos hacia adelante viene el film de Vanguardia también aturdimiento muchísimo daño también en el medio llega a la definitiva por parte de Rod la hora del show también en el medio agarra tres jugadores se acabó entonces ahora sí para Jika excelente Rockero que se cobra finalmente la vida de Bardito Nass también que está muy comprometido Nate que aguanta lo que no está escrito se va a estar curando también se va a mandar para adelante viene el ángel guardián también en el medio Rockero que va a recibir muchísimo más por parte de tres jugadores termina cayendo finalmente a manos de Rod y ahora sí un varón Nayor que termina saliendo caro a la vuelta y prácticamente Nate les dijo no no hoy no termina sacando las bajas forzando la pelea buenas definitivas igual por parte de Epica también el cañón de sombras por parte de Krim para hacer mucho más tiempo hay Epica que se volvía de oro justo cuando pensaba que iba a confirmar la baja Rockero sin embargo no podía y la verdad que un muy buen juego por parte de Global Emerald Team para dar vuelta una situación que parecía total desventaja y que parecía y suponía un problema de inicio a fin sin embargo solamente pueden guardar dos bonificaciones de varón hablamos la que está en manos de Frozen también en manos de Nas mucho más no pueden terminar asegurando y más allá de que se les va un poco de las manos las cosas ahí a Global Emerald Team pudieron solucionarlo pudieron arreglarlo rápidamente sí muy rápido Knight que termina utilizando el destello hacia adelante y el filo de la vanguardia sin dudar y creo que esto por ahí es lo que le está faltando a Ebro esa parte de sin dudar de mandarse el momento que tiene la ventaja la pelea la pelea intentada por menos de Varón donde termina cayendo Brian Tis termina siendo complicada porque bueno al final los deja con poca factibilidad para responder cuando Global lo empieza a perseguir debajo de torre y ahora hay que ver si pueden hacer algo con esto también Tormenta magnética que va para adelante llega el filo de la vanguardia para dar vuelta a la pelea y cuidado porque Nate empieza a bailar entre uno entre dos la baja se la lleva igualmente Roth y cuidado porque Barreto hacía tiempo cae Frozen también en manos de Nate Roth con la segunda y va para adelante cuidado porque Roth queda complicado sin embargo quiere seguir buscando las bajas cae en la persecución justamente Kring que forzaba los dos recursos y se desentiende la pelea tanto Nash como Rockero que pueden salir vivos pero con lo justo un Nash que todavía tiene esa mejora de Baron Nash que le va a ayudar a sostener un poco más por lo menos el avance de los súbditos en la torre una pelea que arrancó muy bien con la tormenta magnética de Frozen pero que se terminan quedando en daño al final y es demasiado justamente la diferencia que ahora está teniendo a la hora de las peleas de equipo Globant muy bueno el papel de Roth en la pelea en general digamos terminó ejecutando bastante mandándose para adelante y la realidad es que es difícil para Ebro defender a Rockero y a Hika y con esta Irelia enfrente sí muy difícil muy difícil porque aparte cuando querés responder y pelear vos tenés un Bardito que se te va a tirar en el medio que va a hacer mucho control de masa mucho tiempo quiere ir a responder si o si este dragón porque tienen intenciones de pelearlo creen que están en posición de pelearlo también y hay que ver porque viene el Jack de Estello cuidado porque va para adelante Bardito en contra de quien de Rockero que no tiene el Estello en sí pero sin embargo la respuesta viene por parte de Frozen nuevamente con la tormenta magnética para atrás Hika queda mal parado sin embargo quien tiene que hacer tiempo ahora es Nate que forzaba justamente el ergonómetro y terminaba cayendo manos de Roth quien la rel y cuidado porque también cae Brian dice manos de Roth la tercera para él porque también cae a Rockero y descarga a Celestial para ir a buscar más baja quiere el pente y hay que ver si lo consigue sin embargo quedaba enraizado ahí por parte de Nas y quien caía del otro lado era justamente Nate la baja se la llevaba Hika al destello por parte de Nas para desentendirse de la pelea pero cuidado porque Roth épica crim también Bardito quieren ir a buscar las torres del Nexo termina cayendo finalmente Nate justamente manos de Hika pero a qué costo porque son cuatro jugadores de Globant que quedan vivos que van a estar derribando esa primera torreta de Nexo no efectivamente la definitiva por parte de épica que termina aturdiendo dos jugadores era así también la hora del show para terminar de ejecutarlo era así nadie vivo entonces para responder cae el Nexo victoria para Globant también al team la verdad que partidazo por parte de ambos equipos me ha gustado muchísimo pero bueno tu alio ideal para alcanzar tu versión top traído por parte de la gente de top line Globant Emerald Team que se lleva una victoria impecable y un Nate que lo decíamos desde el draft piquió Irelia en contrarrespuesta y lo hizo muy muy bien no pudo ponerse en ningún momento en la fase de líneas este Gunplan en manos de Brian Dix que bastante bien lo hizo con las definitivas y en cada una de las peleas realmente pero no vimos quizás lo que se espera de un Gunplan que es ese barril un parlamentar y que te saque prácticamente la columna del lugar que es lo que hace un Gunplan que te deja rengo de una Q este no lo hizo porque no hubo en el espacio para pelear sino que iban para adelante con todo lo que tenía justamente la gente de Globant Emerald Team que hablábamos de un bardito que apenas le dabas un paso en falso iba a cesear una épica con Serafín que también dabas un paso en falso y venía la definitiva enseguida entonces creo que ese tipo de errores fueron lo que terminaron complicando un poco a la gente de Euro pero después de eso me gustó mucho el planteamiento de Jika aunque en algunos momentos como este por ejemplo gridió de más si por ahí una atelización muy temprana en varias ocasiones por parte de Jika del instinto asesino que lo dejaban sin la única posibilidad de reposicionarse que tiene justamente con ese campeón y siendo él la fuente central del daño porque bueno realmente la Oriana de Roquero no estaba conectando demasiado daño que digamos siendo él la base absoluta del daño era peligroso porque después no tenían con qué responder las veces que Jika ha logrado estirarse hacia el final de la pelea por lo menos le ha salido bastante bien en líneas generales a Ebro pero bueno al final termina siendo demasiado lo que hace Nate en la partida me gustó que al principio Bregantis brilló bastante con ese Gunplan parecía que iba a tener mucha presencia las definitivas estuvieron muy bien y al contrario de lo que pensábamos que el juego temprano iba a ser más flojo del Gunplan y el juego tardío iba a ser bestial fue un poco a la inversa tuvo mucha presencia en el juego temprano pero después cuando debería haber empezado a tener esa fuerza como que se empezó a diluir si la realidad es que si ahí bueno bien decíamos la onda de choque por parte de la Oriana que era hasta cierto punto buena pero después no tenía que seguir esa pelea realmente porque a ver no es que fue mala sino que no fue del todo efectiva si es que iban a seguir peleando si buscaban seguir peleando y un Nate que uno versus tres hizo muchísimo tiempo esta de Jika fue para atrás por demás pero logró reposicionarse de buena forma al punto de hacer daño y sacar épica de esta pelea después obviamente el tiempo que generaba Nate más allá de que después termina muriendo mirá lo que es el escudo mirá lo que es el tiempo y peleando contra dos e inclusive llegándose la marca de Jika después para poder confirmar la baja muchísimo tiempo hacía solamente Nate y Bardito también en el medio siempre de todas las peleas que Bardito siempre siempre se manda para adelante digamos no importa no importa cuándo le hace esto Bardito se manda para adelante es playmaker 100% es un campeón que también te lo permite y te lo permite mucho ¿no? no sé si pondría ejemplo de un campeón porque creo que hasta con Bardo lo veí tirar un túnel en la medio en medio de la pelea y meterse con Bardo es digamos es Bardito es Bardito bueno en su momento lo conocimos como Vangabundo Cósmico sí 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 está jugando muy muy bien realmente y hay que darle una mención ¿no? porque viene levantando el nivel día a día y se viene justamente viene aprendiendo y desarrollándose con el equipo de una forma impecable también logró adaptarse en poco tiempo ¿no? de ser un rookie a un equipo lleno de jugadores que ya tienen experiencia y lo está haciendo muy muy bien pero bueno creo que mucho de lo que pasó acá fue Nate en solitario rompiendo como siempre en cada una de las teamfights y cumpliendo su rol al máximo y un posicionamiento por parte épica que hay que destacarlo también porque cayó una sola vez y con lo justo realmente porque jugó muy muy bien Rod nos faltaba un poco pero el último apareció y de qué manera y bueno Hika del otro lado creo que estuvo impecable también jugando muy muy bien al igual que la red en manos de Frozen a la hora de iniciar y en todo lo que fue ese juego temprano para conseguir ventajas pero bueno aprovecho para recordarles a todos aquellos que pueden seguir toda la acción en vivo y en HD a través del canal 601 para que obviamente si pidieron la cena ya va siendo hora de comerte sentás en la mesa comés mientras mirás obviamente en el canal 601 el partido que se viene porque ¿qué se nos viene ahora? Se viene ahora Make a Me Ball contra River Plate Gaming un partido bastante bastante interesante te digo porque siempre los pandas nos traen planteos curiosos nos traen cosas extrovertidas que salen bien que a ellos nada más les pueden salir bien y es muy interesante verlo realmente porque yo siempre dije lo mismo y lo voy a volver a repetir si hay dos jugadores que hasta el momento han captado mi atención al punto de verlo jugar siendo rookies son Seki y Strange y hay que ver que nos terminan de mostrar pero también hay que cuidarse con Tetis porque viene jugando cada vez mejor y se lo ve cada vez más cómodo con el equipo pero bueno lo vamos a ver todo ¿sabes cuándo? ¿cuándo? después de una pausa ahora que con Flow tenemos de regalo Disney Plus por tres meses me vine bárbaro para cuando viene mi sobrinita esta ya la vimos ¿podemos poner otra? que la tía está mirando me suscribí para mi nena Leia papis me parece que son dos Luke y Leia es para ellas mírale la carita de alegría solo con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo es para ellos es para vos Flow es para vos Móvete para unear a esos newbies Móvete para recibir atención personalizada en redes sociales Hacete Move 100% online en galiciamove.com.ar Esto es OneBlade No es otra maquinita con gel de 18 hojas que promete la afeitada más suave de la historia porque esto es OneBlade por fin una única herramienta para recortar modelar y afeitar cualquier longitud de barba descubrí tu mejor versión con Philips OneBlade innovación y voz Philips ahora que con Flow tenemos de regalo Disney Plus por tres meses me vine bárbaro para cuando viene mi sobrinita esta ya la vimos ¿podemos poner otra? que la tía está mirando me suscribí para mi nena Leia papis me parece que son dos Luke y Leia es para ellas mírale la carita de alegría solo con Flow tenés Disney Plus hasta tres meses de regalo es para ellos es para vos Flow es para vos y así que sonanos de chion you aseó de Marcelo no sí no 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 no